¿Conóces el entrenamiento funcional y cuáles son los beneficios, sin importar el deporte que realices? El entrenamiento funcional se basa en realizar ejercicios que se adaptan a los movimientos naturales del cuerpo humano para trabajar de forma global músculos y articulaciones. Una de sus principales ventajas es que se adaptan completamente a las condiciones físicas de cada persona, por eso resulta muy efectivo como entrenamiento personal ya que mejora la movilidad corporal, la agilidad y el equilibrio, desarrolla salud cardiovascular, corrige la postura, fortalece la masa muscular y ayuda a mantener el peso. El entrenamiento funcional consiste en varias disciplinas, incluyen fuerza, coordinación, flexibilidad, es trabajo meramente físico, la diferencia con el CrossFit sí es enorme, la más marcada es la parte técnica, cuidamos mucho la parte técnica de cada ejercicio y el progreso del atleta va siendo poco a poco según vaya avanzando. Ahora que si eres de los que piensa que ya no tiene edad para comenzar a hacer ejercicio, déjame decirte que da igual tu edad, que lleves tiempo sin entrenarte o que seas un deportista de alto nivel, pues la intensidad de los ejercicios funcionales se adapta a tus capacidades físicas para proporcionarte importantes beneficios de salud, por eso son ideales para un plan de entrenamiento personalizado porque se adaptan a la fisiología y la biomecánica del cuerpo de cada persona, así como permiten obtener resultados optimizados a tu entrenamiento. Todos los deportes deberán de estar practicando el entrenamiento funcional, porque es parte importante de su preparación, tenemos muchachos de judo, de parkour, fútbol, basquetbol, natación, entonces todos los deportes deberán de practicar y deberá ser parte de su preparación. Pues les invitamos a que formen parte de este equipo, G-Infinity, Renoster. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.